¡Vamos! ¿Por qué la pongo caliente? ¿Cuándo camino a la calle? ¿Por qué la pongo caliente? ¡Vamos! ¿Es que no ves que mi cuerpo hierve? ¡Refréscame, corazón! ¡Bomba! ¡Bomba Latina! ¡Yo quiero salsa contigo, amigo! ¡Por ti me dicen! ¡Bomba Latina! ¡Yo quiero bailar! ¡Vamos! ¡Llévame, por favor! ¡Arriba! ¡Dale pa' ti! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Huepa! ¡Vamos a bailar! ¡Ay! ¡Váganos! Eh, ay, no, 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 es para arriba Eh, ay, no, 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 es para barro Baila conmigo, muévete Muévete, baila con el cab Muévete, mucho, mucho más Muévete, este ritmo así Muévete, te divertirás Baila conmigo, muévete Eh, ay, no, 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 es para arriba Eh, ay, no, 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 es para barro Eh, ay, no, 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 no ¡Suscríbete al canal!